De la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, rectora. Y fíjese usted que apenas hace cuatro días, lo que pasa es que el ritmo trepidante que llevábamos, el ritmo informativo trepidante, pues hace pensar que fue hace mucho más tiempo, pero se llevó a cabo un acto muy importante en la Universidad Central de Venezuela, donde usted reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Y hay una cantidad importantísima en el aula magna, llena de hecho, de estudiantes, de jóvenes. ¿Qué nos puede decir de ese acto? Y ese reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado. Sí, tú lo has dicho, pareciera que fuera hace mucho tiempo, pero fue necesario que el evento se hiciera en el aula magna. De hecho, en la Universidad se han realizado varias actividades. Por ejemplo, se presentó el Plan País en su segunda parte, hace dos o tres semanas atrás, en el Auditorio Naranja de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. No se presentó en el aula magna porque el aula magna ya estaba con una actividad previamente contraída de una grabación que iba a ser un grupo de teatro de nosotros, de la Universidad Central de Venezuela. Y a mí me parece importante respetar no solamente la opinión de la directora, sino el trabajo en conjunto que se hace allí. Pero cuando hubo la disponibilidad del aula magna, se hizo el evento el viernes y fue bien importante porque estaba llena el aula magna. Cualquier otra imagen o cualquier otra interpretación es de mala intención. Estaba llena el aula magna, no solamente de jóvenes, sino estaba llena del pueblo venezolano, de universitarios, de profesores, de estudiantes, de familiares, de amigos. Estaba completamente full el aula magna. Y ahí se planteó justamente algunas intervenciones de jóvenes, del presidente de la Federación de Centros Universitarios, jóvenes, jóvenes disidentes del chavismo, diputados que son también estudiantes nuestros, han pasado por nuestras aulas. Y finalmente termina el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Yo en lo particular y en lo personal lo reconozco porque es una de las competencias que por demás ha reconocido el Consejo Universitario. El Consejo Universitario reconoce las acciones que de alguna manera u otra ha tomado Juan Guaidó, el ingeniero Juan Guaidó, con respecto a ser presidente además de la Asamblea Nacional. Entonces, en mi condición de rectora, en mi condición de mujer venezolana, de profesora, evidentemente si yo reconozco las acciones, dentro de las acciones está el asumir las competencias que a través de la presidencia de la Asamblea Nacional le permite, yo reconozco a Juan Guaidó como presidente, al ingeniero Juan Guaidó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Y en ese caso, dado el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, ¿qué pasa, por ejemplo, con las órdenes o la relación precisamente con el gobierno que ejerce desde Miraflores? Me explico, por ejemplo, la relación con el Ministerio de Educación Superior, por ejemplo, rectora. Sí, por supuesto, bien importante tu pregunta. Por ejemplo, ayer se convocó un Consejo Nacional de Universidades. ¿Por qué los rectores que nos agrupamos en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios no asistimos? No asistimos porque violan permanentemente los estatutos del Consejo Nacional de Universidades. Entonces, la agenda... ¿Eso fue convocado por el Ministerio de Educación Superior? Eso fue convocado por el Ministerio de Educación Superior, pero la agenda del Consejo Nacional de Universidades, por ley, debe estar publicada siete días antes de que se realice el Consejo Universitario. Y fue publicada, perdón, el Consejo Nacional de Universidades, y fue publicada el domingo. Yo, por ejemplo, no la vi porque yo tenía actividades de tipo familiar. Y, sin embargo, mis compañeros me dijeron, mira, acaban de publicar la agenda de la convocatoria del Consejo Nacional de Universidades para el día de mañana. Entonces, por eso decidimos no asistir, porque además, en el Consejo Nacional de Universidades, los puntos que se deben tratar, que son los puntos académicos, los puntos presupuestarios, la situación del comedor, la situación del transporte, no se toca absolutamente para nada. Pero había un proyecto de comunicado para reconocer al presidente Maduro. Entonces, se pierde completamente la perspectiva de lo que es el Consejo Nacional de Universidades. Entonces, las universidades que nos agrupamos en la Asociación Venezolana de Rectores, no todas, de alguna manera u otra, sus consejos universitarios han tenido la decisión, digamos, clara para algunos, de decir, yo reconozco a Juan Guaidó como presidente, el ingeniero Juan Guaidó, como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Hay que entender también, en los consejos universitarios están integrados por 25 personas, es la voz plural de una universidad en donde hay representantes profesorales, estudiantiles, representantes profesorales que se alinean con el gobierno, representantes del ministro de Educación Superior, hay decanos, hay autoridades. Entonces, hay que hacer las cosas poco a poco, como decía mi madre. Vístame despacio que voy deprisa, eso lo decía Bolívar. Entonces, hay que tener paciencia, pero en lo personal, ya en un momento serio, importante, en donde está nuestra juventud, que por demás es la que tenemos nosotros que formar, porque es el futuro, es el futuro de cualquier país, tenemos que tener posiciones claras y definidas como las que tuvimos el viernes pasado. Claro, pero en el caso de Juan Guaidó, ¿lo reconoce usted como rectora de la Universidad Central de Venezuela? O toda la UCB, digo precisamente por esas relaciones que habría con el gobierno, con el Ministerio de Educación Superior. Sí, yo creo que la expresión del viernes es una expresión mayoritaria. Yo creo que cuando hubo el reconocimiento claro al ingeniero Juan Guaidó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, hubo un apoyo inmenso de la comunidad que estaba ahí presente. Evidentemente, estamos muy de acuerdo con tus planteamientos. Hay que tener la ruta clara de que nuestro entendimiento es todavía con personas que están usurpando el poder, porque la ruta es cese la usurpación del poder, cese un gobierno o se instala un gobierno transitorio y se realizan elecciones transparentes y libres. Entonces, en ese interino nosotros tenemos que seguir luchando, porque la lucha no es de ahorita. No es de ahorita, la lucha es de hace mucho tiempo. Es un presupuesto insuficiente, es un presupuesto que no permite el desarrollo de la docencia, de la investigación, de la extensión, de los comedores, de la seguridad, del transporte, de un salario digno. Es una lucha absolutamente, nosotros nos conocemos ya hace unos cuantos años y tú siempre has estado muy preocupada por las universidades venezolanas. Entonces, la educación es fundamental para el desarrollo de un país. Como es la salud, como es la ayuda humanitaria, no es posible que tú no consigas ni siquiera un analgésico en este país, un protector gástrico. No hablemos, por favor, de los tratamientos de diálisis, las personas que tienen diabetes, las personas que están en tratamiento de cáncer. Entonces, es muy fácil decir, es que yo estoy bloqueada, es que me tienen bloqueada. No, los gobiernos han bloqueado a determinadas personas de determinado gobierno. Eso hay que decirlo también. Entonces, hay una... Claro, pero ahora sí viene una sanción más importante que es contra PDVSA, ¿no? Y que todavía no hemos comenzado a sentir los efectos realmente. Por supuesto, eso es correcto. La situación en la Universidad Central de Venezuela, precisamente de cara a esos profesores, a esos jóvenes que están formándose allí, ha empeorado en los últimos tiempos, porque, a ver, hemos conversado, al inicio de año nos hemos todos los periodistas volcado en el tema político y probablemente no hemos virado la mirada a la situación interna de las universidades. Sí, es correcto. Siempre ustedes están pendientes. Siempre, claro. Siempre, siempre, pero yo entiendo perfectamente bien la noticia y la función de ustedes, por supuesto que sí. Pero, sin duda alguna, la Universidad Venezolana tiene un sufrimiento impactante con su presupuesto. Un presupuesto que no te permite a ti tener una seguridad adecuada. Un presupuesto que no te permite a ti, en el caso de la Central, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad, en donde no hemos recibido nunca, y me perdón la expresión, un centavo del UNESCO para mantener al día las obras de esa belleza de síntesis de las artes que la Universidad Central. Y eso, permíteme tomarlo por allí, porque el hecho de que sea Patrimonio Mundial de la Humanidad significa que la UNESCO debería dar recursos para el mantenimiento. Absolutamente, es obligatorio. Y nunca, nunca, por lo menos en la gestión nuestra, nunca, nunca, jamás, ni nunca, ha dado un centavo en perdón de la expresión para mantener. ¿Y por qué, profesora? Yo creo que cuando tú vas por la vía de olvidar la educación, no hay situación humanitaria en el país. La salud está perfecta. Y te engañas, y te engañas, y creas y creas universidades que no tienen... Yo no estoy en contra de crear más universidades, porque así sé que la Universidad Simón Bolívar nace de los profesores de la central. Pero tú tienes que cumplir, Dios mío, tú tienes que cumplir. Tienes que formar bien a los jóvenes para que se inserten en el desarrollo del país. Y estos jóvenes que han salido y que se han ido del país son jóvenes bien formados que los necesita este país. Yo estoy segura que muchos de ellos van a volver. Otros no volverán porque ya han hecho sus vidas en el exterior. Y eso es lamentable. Pero el país todavía tiene recursos humanos y profesores que creen en este país y profesores que creen en esta juventud. Pero claro que hemos sufrido muchísimo. Por supuesto que sí. De esa Venezuela posible, que fíjense, cuando se presentó el Plan País, uno dice, bueno, pero sí se está trabajando y se tiene tiempo trabajando en esa Venezuela posible. Más de dos años, por ejemplo, en esa formación de Plan País. Y se ve gente que está definitivamente trabajando a la calladita, no haciendo mucho ruido, pero que probablemente cuando esto cambie va a estar allí. ¿Qué se espera precisamente de la universidad? ¿Cómo retomar? ¿Cómo ve usted ese resurgir de la Universidad Central de Venezuela? Sí, yo creo que la universidad siempre ha estado al lado del país. Nunca ha estado de espalda. Que hemos tenido una situación presupuestaria muy lamentable. Todas las universidades, por supuesto que sí. Si tú hablas con la rectora de Carabobo, o con el rector de Rupel, o de Oriente, o de Luz, o de ULA, o de UNEXPO, o de UCLA, cualquiera de las universidades de gestión privada, todas estamos viviendo exactamente la misma situación difícil. Pero la universidad, como centro, como espacio para la formación y para la discusión, al estar al lado, como siempre ha estado, del venezolano, no solamente va a resurgir, va a estar allí. Es su obligación orientar al país, es su obligación decirle al país las cosas. Es su obligación estar al lado de los jóvenes que están formando. Es su obligación de rescatar los valores democráticos, los valores libertarios. Porque la universidad es cultura de luz y paz. Y la universidad siempre va a defender la autonomía. La defensa de la autonomía no es hacer lo que tú quieras. Es sencillamente tener la autonomía de cátedra, tener la autonomía electoral, retomar las elecciones electorales estudiantiles, de autoridades, de decanos, de representantes profesorales, de representantes de los egresados. Porque la alternabilidad electoral es irónimo a democracia. Entonces no es que nosotros estamos allí porque queremos. Es que el Tribunal Supremo de Justicia, en su sala electoral, a todas las universidades que convocaron sus procesos de elecciones, les fueron suspendidas. Y en todas estas suspendidas, no por nosotros, sino por ellos, por un gobierno. Por el Tribunal Supremo de Justicia. Por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuánto tiempo tiene ya usted en el cargo de la rectoría? Voy a cumplir este junio, veinte, once años en el cargo. Y seguramente por cuatro años. Por cuatro años. Entonces, pero así están todos los compañeros. Pero se hace creer que usted está allí por decisión, porque usted se entronó allí en ese cargo. No, yo creo que lo que se quieren entronar son otros que de una u otra manera, en esas tres rutas, cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, yo creo que el país va a salir adelante. Pero esa es la verdad. No solamente es la rectora de la central, es la rectora de Carabobo, es el rector de la ULA, es el rector de Luz, es el rector de la UDO. O sea, somos todas las universidades que convocaron sus procesos electorales y fueron suspendidos. Y fueron suspendidos. Entonces, bueno, pero mientras ese sal electoral suspenda las elecciones y estemos nosotros autoridades, pues vamos a seguir en la defensa de los valores democráticos y los valores libertarios y los valores autonómicos que tienen y que identifican a la Universidad Venezolana. Cuando comenzamos a conversar, rectora, usted hablaba de esa imagen tan fuerte de una ballena rociándole agua a estudiantes y, bueno, derribándolos, ¿no? Pero fíjese que hubo un tiempo en que, sí, hubo mucha calma, hubo mucha, no digamos apatía porque yo creo que esa no es la palabra, pero hubo cierto escepticismo en los procesos como se estaban llevando a cabo. Y del 5 de enero para acá ha habido un resurgir de esa esperanza. Y usted que está allí además rodeada de catedráticos, de jóvenes estudiantes, ¿cómo ve la situación? Porque, le pregunto, el tema del cese de la usurpación probablemente está llevando, y algunos lo dicen así, está llevando más tiempo de lo necesario. Pero, como decía usted, me he visto con calma porque llevo prisa. Así es. ¿Cómo ven ustedes en la universidad cómo se está llevando a cabo el proceso que se inició precisamente con la juramentación de Juan Guido como presidente de la Asamblea Nacional y luego ese 23 de enero como presidente encargado de Venezuela? Sí, fíjate, nosotros lo vemos bien, vamos bien. Yo estoy convencida que vamos bien. Y invito, de verdad, a la juventud y a todo el mundo a que tenga paciencia. Yo sé que son muchos años en los cuales hemos invertido mucha paciencia y mucha resistencia, pero como tú lo decías hace unos minutos atrás, hay mucha gente, estamos mucha gente, que estamos trabajando en silencio, reposadamente, acertadamente para sacar el país adelante. Así es. El hecho de que, por ejemplo, vayas al aula magna o cualquiera de las aulas de las universidades que nos agrupamos en la Asamblea Nacional de Rectores y tú formes parte de un acto de grado y le entregues a un joven su título con todas las adversidades, tú estás haciendo país. Y de eso no tengo la menor duda. Entonces, yo sigo con esperanza. Yo creo que la esperanza siempre ha estado allí. Y lo que pasa es que de repente, en algún momento determinado, alguien te la levanta. Bueno, si ese alguien no las levantó, que se llama el ingeniero Juan Guaidó, pues ese es el que nosotros tenemos que apoyar, sin que esto le quite méritos a todos los que han trabajado desde el punto de vista político o desde el punto de vista social o los medios de comunicación social o desde el punto de vista académico. Todos somos necesarios para que este país continúe en su resurgimiento porque tiene que resurgir, tiene que levantarse, tiene que sentarse derechito el país, tiene que ser un país lleno de vigor, lleno de voluntad, lleno de cambio. Y ustedes, los jóvenes, son esa esperanza. Yo no tengo la menor duda que este es un gran país. Y cuando yo vi, hace minutos atrás, a la Virginia, la ballena tumbar, y lo dije, y están tumbando los sueños, yo creo que yo me equivoqué. No, podrán tumbarnos, pero los sueños no nos los van a quitar nunca jamás. Y hoy vamos a acompañar a la juventud a esa bella concentración y los sueños nunca nos los va a derrotar nadie. Así nos tumben en el suelo, así nos pongan la mañana más dura, así perdamos a nuestros hijos porque se van, o porque se van al cielo, porque se van a otras latitudes. Pero aquí estaremos. Y yo estoy segura, un poquito de paciencia, un poquito de credibilidad en todos nosotros. Y de esto vamos a salir, y vamos a salir bien. Y vamos a recolobrar la democracia y los sueños de un país democrático que en las universidades, que se gestaron y se siguen estando. Y allí estaremos, y allí estamos. Y siempre va a haber un sueño por el cual nosotros nos sentemos a conversar. Y ustedes van a ver que muy pronto tú me vas a volver a invitar y vamos a disfrutar de la democracia de este país. Bueno, nos quedamos con ese mensaje, rectora. Y usted se va ahorita ya a cambiar. A cambiarme. Porque me dijo que no va a marchar así. No, claro que no. Ahora se va a poner sus zapatos de goma y a marchar. Por supuesto que sí. Muchas gracias, rectora. Encantada de estar contigo. Cecilia García Rocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela. Con nosotros vamos a hacer una pausa que nos corresponde a esta hora y volvemos enseguida con ustedes.